¡Hey now! ¡Suscríbete! Esta serie, esta pequeña nueva serie Así que pues sin más ¡Comencemos gente! Espero que estén bastante, bastante bien Y pues bienvenidos a todos los que van llegando Espero puedan dejar su super follow Sin más, vamos a continuar Con esta casa de colosos En este caso vamos con el noveno coloso Si no mal recuerdo El día de ayer nos quedamos Pensimos el octavo En este caso vamos por el noveno Así que let's go Vamos a darle gente Así que vamos a empezar Con nuestra estimada Clarabella Aquí presente Clarabella güey es de color negro Pero bueno, ustedes me entienden Le cambio el nombre a todo lo que Todos los personajes de los videojuegos Casi de todos los videojuegos Termino cambiando el personaje Muy bien El día de ayer Les digo, me quedé Nos quedamos en el octavo coloso En este caso iríamos por el noveno Y pues se nos decía que era un coloso Que estaba en un bosque Si no me equivoco O ese era el lagarto Bueno es que también peleamos con uno Que era, creo que bueno El octavo fue un lagartillo Un tipo lagarto Que estaba como encerrado Entre comillas En una especie de torre Y nos pasó un poquito de trabajo Vencerlo Pero le encontramos ahí la forma Y ya no me recuerdo Las características del siguiente Con el que nos tenemos que enfrentar Pero espérate tú Clarabella Es del otro lado Así que bueno Vamos a encontrarlo Y ahorita vemos que show Que rollo con el pollo Que nos toca Enfrentar Así que No me termino de acop... ¡Camínale! ¡Carajo! Esto me desquicia un poco No puedes manejar aquí tu bocho Como tú quieres O sea, pinche caballo Requego que te dan O de plano yo soy muy malo Para conducir Aquí a Mestilfada Clarabella Así que Estoy haciendo mi mejor esfuerzo Porque No se atore Con cualquier Cosa Lo peor de esto es que Cuando se detiene O sea, tienes que picarle Otra vez el botón Para que Para que camine No camina así Por voluntad propia Ah, ok A ver Creo que es por aquí Déjenme ver para dónde Porque aquí Mi comadre Ay, 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 ay Ay, 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 ay No sé si es por aquí. Hay que salir un poquito más a lo despejado. Parece que tenemos que ir como a esa tormenta. Ok. Hay un borde por aquí. Vamos a rodearlo a ver si encontramos otra mereda. Un paso. Ah, sí creo que hay ahí. ¡Órale güey! No sé por qué, pero sí se ve culero aquí. Y hay hazels aquí. ¡Qué pedo! Vamos a buscar una especie de... De cueva, yo creo. Tal vez. Es que no hay luz aquí. Y recordemos que necesitamos la luz del sol para que se refleje en su espada. Y... Estamos bailando. Creo que aquí ya estoy regresando. A ver... Juequémonos. ¿Por qué es tan complicado encontrar aquí a los...? ¿Por qué es tan complicado encontrar aquí a los...? Salvo que se... Ay, ¿qué es tan complicado encontrar aquí... ¿Por qué? ¡Alguna vez que se... ¡Y ahora sí que se... No está entendiendo algo. Sip, ¡Y ahora sí! Es que vamos a romper... ¡Y ahora sí! Es que se... No estoy entendiendo algo... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Dice, el poder de la tierra puede hacer temblar incluso al coloso. El poder de la tierra puede hacer temblar al coloso, yo creo que se refiere al geyser. El poder de la tierra puede hacer temblar al coloso, yo creo que el poder de la tierra puede hacer temblar al coloso. El poder de la tierra puede hacer temblar al coloso, yo creo que el poder de la tierra puede hacer temblar al coloso. El poder de la tierra puede hacer temblar al coloso, yo creo que el poder de la tierra puede hacer temblar al coloso. El poder de la tierra puede hacer temblar al coloso. El poder de la tierra puede hacer temblar al coloso. El poder de la tierra puede hacer temblar al coloso. El poder de la tierra puede hacer temblar al coloso. El poder de la tierra puede hacer temblar al coloso. El poder de la tierra puede hacer temblar al coloso. El poder de la tierra puede hacer temblar al coloso. El poder de la tierra puede hacer temblar al coloso. El poder de la tierra puede hacer temblar al coloso. El poder de la tierra puede hacer temblar al coloso. El poder de la tierra puede hacer temblar al coloso. ¡Gracias! 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 Voy a tratar de subirlo por acá Debe de tener una parte Un punto aquí arriba Todo esto es piedra ¡Ah, ya te vi! ¡Ya lo vi! ¡Órale, perro! No, es que necesita encontrar otro Relájate chiquis Relájate Parece que sea el único punto que tiene Pero no lo entró Todo iba bien A ver, ¿Clarabella? Bueno, le bajamos la mitad, por lo menos Necesitamos encontrar otro piso No, 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 no ¡Vamos! 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 Allá debe de lanzar el piso. Voy a hacer un pedo para que lo vuelva a levantar Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Oh, voy a ir a la No, voy a ir a la Voy a ir a la Qué poraco Es que ya los tienden que se levanta Ahí está, ahí está Ahí está ¿Por qué lo voltea tan lejos? Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Últimos golpes, gente ¡Ven a este perro! ¡El último! ¡Ay! Al fin, güey Fue todo un viacruz y de subirse este güey No es tan complicado ya una vez que ya sabes cómo hacerlo Pero, no sé, yo sigo peleado Van a decir que como molesto Pero sigo enojado, molesto con la conducción de la yegua No sé, por alguna razón A lo mejor yo soy muy torpe Lo admito, soy torpe para algunas cosas Pero, ¡Ah! Me saca de quicio la yegua La pinche clarabella me desquicia Pero bueno Empecé a todo Logramos vencer a El noveno coloso Era como una tortuga, ¿no? ¡Qué locochón! Listo, güey ¿Quién sigue? ¿Quién falta por despachar? Una luna de arena Aislada Los bueyes están bien ocultos Sacudiendo la tierra Su vista se posa en ti Hace algunos streams Algunos episodios Habíamos, este, ya luchado contra uno Que creí que era una serpiente Pero realmente no No era una serpiente ¡Yay! Si me alcancé a ver de la palomita No es una serpiente Es un... Era un... No es una serpiente 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 No es una serpiente